Esta casa de venta, muy bonita, nuevecita, para estrenar, espectacular. Espectacular, con piscina y canal. Esta casa están pidiendo 419 mil dólares, una casa súper espectacular. Esta casa fue construida en el 2017. Está nuevecita para estrenar, esta es una casa nuevecita para estrenar, es supremamente alta, tiene piscina, tiene canal, tiene salida al mar. Esta es la pieza principal, tiene salida a la piscina y salida al canal. Con este canal usted sale y llega al mar. Tiene una piscina espectacular, tiene comunicación, es completamente alta, es muy alta. Ventilador. Esta es la pieza principal. Aquí está el baño principal de la pieza principal, espectacularmente. Tiene dos clósetes gigantescos para la ropa que se puede estar caminando. Tiene el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Miren, estos clósetes son gigantescos. Tiene alarma. Muy bonita la casa. Y este es el baño espectacularmente bonito. Un baño con la bañera. Tiene la ducha arriba también. Tiene una ducha arriba. Miren la ducha arriba. Y tiene otra ducha aquí. Muy bonita. Esta es la bañera. Tiene sus dos cosas independientes. Tiene su sanitario independiente. Y tiene un clóset de ropa. Fuera de los dos clósetes hay allí, tiene otro clóset de toallas. Muy espectacular el baño. Muy bonito. Alto. Este es un baño espectacular. Este es el baño de la pieza principal. Esta es la pieza principal que tiene salida a la piscina y al canal. Y tiene salida también aquí a la cocina. Esta es la sala comedor. Cocina. Esta es la cocina. Esta es una casa para estrenar. Espectacularmente bonita. Para que usted la pueda estrenar, para que usted la pueda ver. Miren la parte de arriba. Miren la cocina. Una cocina completamente nueva. Donde usted la pueda estrenar. Usted aquí ve el canal. Ve la piscina. Ve toda la casa. Tiene agua en la ciudad. Aquí hay otro. Aquí queda el comedor. Aquí ve la piscina y el canal. Esa es la piscina. Y este es el canal. Tiene aquí para barbecure. Tiene los ventiladores. El piso. Este es la cocina. El comedor. Es una casa nueva para estrenar. Espectacularmente bonita. Canal y piscina y salida al mar por 419 mil dólares. Tiene cuatro cuartos. Tres baños. Este es el baño que se llama el baño de la piscina. Porque es un baño que tiene entrada por aquí. Y de entrada a la piscina. Se llama el baño comunal o baño de la piscina. Aquí tenemos la piscina. Y aquí tenemos el canal con salida al mar. Un canal espectacular. Ancho. Este por el pueblo aquí puede salir al mar. Y esta es la piscina. Tiene planta de tratamiento del agua. Esta es una casa espectacular. Tiene baño aquí afuera. Para que la persona en la piscina se pueda bañar. Tiene una lucha afuera. Tiene aquí un chorro. Una especie de jacuzzi. Un cuarto de acre. La casa tiene un cuarto de acre. No tiene que pagar administración. Tiene un canal con salida al mar. Es completamente cerrada. Muy bonita la casa. Con canal. Con salida al mar. Espectacular. Llamada Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Muchas gracias. Y aquí vamos a ver las otras dos piezas. Esta es la segunda pieza. Con su clóser. Tiene vista a la piscina y al canal. Tiene un clóser gigantesco. Tiene todas las piezas. Trae ventilador. Esta casa es nuevecita para estrenar. El último modelo. 2017. Esta es la tercera pieza. Con su clóser. Este es el aire acondicionado central. Esta es la primera pieza con su clóser. Y con su clóser y con el ventilador. Aquí tenemos la alondra. Esta es la lavadora y secadora. Esta es la alondra. Aquí se puede poner lavadora y secadora. Con su lavamanos. Y este es el garaje. Este es un garaje triple. Espectacularmente bonito. Es un garaje triple. Con sus dos motores. Con el calontador de agua. Con los dos motores. O sea, usted puede parquear aquí tres carros. Con los dispositivos eléctricos. Para tres carros. Es un garaje para tres carros. Una casa súper nueva. Con los dos controles remotos. Donde usted puede entrar. En la casa sin necesidad de. De abrir la puerta de entrada. Esta es la laundry. Una casa nuevecita para estrenar. Último modelo. 2017. Con todos los utensilios. Con canal. Con salida al mar. Con todo lo que usted necesita. Llámenos. Tiene tres cuartos y un den. Llame a Sergio Jaramillo. Su realtor de confianza. Esta es la mejor opción. En casa con canal y con piscina. Por cuatrocientos diecinueve mil dólares. Llámenos que estamos para ayudarle. Estamos para conseguirle su mejor opción. Cerca a los centros comerciales. Cerca al mar. Cerca a los hospitales y clínicas. Cerca a las escuelas. Una casa nueva para estrenar. Alta. Una casa espectacularmente bonita. Llámenos. Muchas gracias. Más información.